Entonces, ahora sí que hacer una gira junto con mi papá, pues está de lujo. Pues muy contento de tenerlo él. Sé que más que nada en esta gira, que va a estar padrísima y que nos la vamos a pasar increíble, más que nada yo lo que voy a hacer es, voy a aprender muchísimo. Me lo dijo mi papá, me lo dijo mi abuelo. Las primeras giras siempre te ayudan muchísimo a aprender, ¿no? De, de, en todos los aspectos. Y además, acabas de mencionar a tu abuelo. Sabemos que ha pasado por unos momentos difíciles de salud. ¿Cómo lo ves hoy en día? Como siempre he dicho, es un proceso muy lento, pero ha ido, pues que ya mueve toda la cabeza, ya está más consciente, ya movió el pie hoy, movió la mano hoy. Entonces, está teniendo muy buenos avances. Que te digo, es un proceso muy lento, pero me da mucha confianza y alegría. También paz, saber que está avanzando muy bien. ¿Qué significó para ti todos estos días y semanas de incertidumbre? Para mí y para toda la familia fue muy fuerte porque, pues, él es el pilar más grande, pues, de toda la familia. Pues, estamos confiados en que va a seguir avanzando y lo antes posible va a poder salir de esto. ¿Qué sientes cuando hay medios de comunicación que en vez de informar, desinforman? Y que se están dando como tantas teorías de su salud y de lo que está pasando. Se me hace como una falta de respeto para mi abuelo y una falta de respeto también, pues, para la gente que los lee o que los ve. Porque, pues, al final nada más los están, este, le están dando falsa información. Para poder olvidarte estoy buscando. Yo le quiero agradecer la confianza por abrirse de esa manera, por contarnos de primera mano de la salud de su abuelito y ver que sigue y que sigue avanzando. Esperemos que así siga hasta que estén en el escenario los tres juntos, que eso me fascinaría a ver. Así que, bueno, un beso grande a Alex Fernández, que empiezan este 11 de septiembre con este tour. Y cuando lleguen a Miami, obvio, voy a ser la primera en esta fila.